¡Vamos! 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 Y es que por así no me da que esté bendito no hay pie Una final es rato para no volver Ya solo necesito para que te volvieras Un viaje a que te vuelva mi felicidad Tu amor es el moro que siempre quisiera ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh!